¡Suscríbete al canal! ¿Por qué nunca avisa, tío? ¿Por qué no dice que no, uno? Lo he dicho ya ¡Oh! ¡La platanita! Así, 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 mira, así, así, mira, eh Todo el mundo en silencio ¡Oh! ¡La platanita! Yo, rip oído O sea, de verdad, rip oído Bueno, nos encontramos aquí en un nuevo episodio de UHC 3 vs 3 Recordemos que en el vídeo, en la serie, por así decirlo, de la semana pasada Traímos a Corner y conseguimos llegar al final Pero nos reventaron la boquita, con lo cual hemos cambiado de acompañante Hemos fichado al señor amante de pollos, Hippo Y a ver si hoy llegamos al final y conseguimos ganar Porque vamos subiendo de nivel, es decir Empezamos con 2 vs 2, ahora estamos en 3 vs 3 Y una vez ganemos la partida de 3 vs 3 Pasaremos al último nivel, que sería 4 vs 4 El último nivel es 5 vs 5 Ah, 5, tío, 5, ¿te imaginabas un 5 vs 5, loco? Oye, podía estar muy épico Pero sería, plan, levantando la mano Con las campuestas en Sky Hippo levantó la mano, si Hippo, dime, porque como hablemos 5 personas Eso es verdad, se puede liar tacote Yo he atalado ya un árbol Y me voy a hacerme el pico de madera Aquí debajo, por lo que veía, Manu, te has metido en un sitio ¿Hay bastante piedra? Sí, 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 mira, perfecto Yo llevo unos días sin jugar a UHC, tío Y me tengo que meter en la cabeza que estamos en UHC No vaya a ser que la lía empiece a quitarme vida y tal Con la mentalidad de que no estamos en UHC Sí, no, yo llevo un par de días jugando eso A minijuegos, a Skyward, a Crazy World A poco de persuad Y yo ya voy en plan a saco a pegar a todo el mundo O sea, digo Que tengo posiciones de regeneración Y justo cosas en un yunque, ¿no? Pues no, a mí que no Es que dijimos que íbamos a descansar Y yo me lo he tomado en serio O sea, yo me he metido un relaxing café de UHC A sé que no jugo UHC ¿En plaza mayor o en plaza menor? Sí, sí, desde los directos del otro día no he jugado UHC Sí, yo igual O sea, es que a veces es lo que os decimos Nosotros no nos aburrimos nunca del Minecraft Porque no estamos todo el día jugando Si estuviéramos todo el día jugando Ya estaríamos ya ¡Manzana! Ya estaríamos cansados Yo voy a farmear un poquito de manzana Vale, perfecto Yo voy a buscar comida Oye, me hacía una cosa La manzana de los árboles que talé yo, ¿no? No, no, no Ese es el que talé yo Se ve en el vídeo, ¿eh? Que lo he talado yo ¡Qué digo! No, lo he talado yo Te lo digo 100% seguro, ¿eh? Escucha, en serio Que yo deje un montón de árboles talados por ahí Echale un vistazo de vez en cuando Porque yo me he ido Ah, vale, vale Eso es de ahí, vale, vale A ver, la cosa es que este árbol se ha juntado con este mara de manca Vale, guay del Paraguay Manu, yo también debería ir a pillar comida En verdad los tres deberíamos ir a pillar comida Porque es que somos tres Y en el NED se gasta muchísimo, ¿eh? Entonces, no sé cómo lo veis, ¿eh? Nos quedan 17 minutos para el PvP Y bueno, ya sabéis que este es un OHS de una hora Y el... No, no Ya que estoy, aprovecho Solo quedan 17 minutos para el PvP Dios, que nos pilla el PvP No, pero a ver Voy a avisar de que Bueno, es que este OHS es de una hora Y la primera parte estará en mi canal Y la segunda mañana en el canal del señor Manuel A ver si llegamos al final Y a ver si conseguimos ganar ¡Más, que es el PvP! ¡Corre, corre! Vale, por aquí no veo ningún... ¡Ah, pollete! Uy, y por lo cierto Voy a tener que matar a los pollos Mira, muere, pollo No pasa nada, tío Muere por su líder, tío Al menos murieron siendo útiles, ¿sabes? Eso es lo bueno ¿Qué estás diciendo? ¿Que todos los demás pollos que han muerto han sido inútiles? Ah, no, no Eso no lo sé Yo no lo he visto Ah, ah, creía, vale Porque lo he tratado antes de más No Bueno, esta partida se ha llenado Yo creo que no Porque antes Cuando estábamos esperando Voy a mirarlo De hecho No, mira Han entrado 24 de 42, ¿eh? O sea, se ve que a la gente le ha entrado miedo O sea, de hecho Uy, yo no me voy a meter a esta partida Porque luego me revientan la cabeza Y salgo en el vídeo muriendo Loli, esta cueva Espérate Esto parece que lo picaron hasta dredes, loco, ¿eh? Hola Bueno, cuando nosotros hemos entrado Ha dicho un chico Mira quienes han entrado Vámonos de la partida Eso es verdad Había uno con la skin de Manu Que se ha salido Te tienes miedo, Manu, ¿eh? Hasta un tío con tu skin ¡Wow! Que os muerto, ¿eh? Si jugáis conmigo, os muerto, Mamone A ver, voy a hacerme un par de antorchas Para que los guipollitos platanitos Puedan ver bien El vídeo que me pasó El otro día, ¿vale? En el vídeo que subí yo De IWHC el último Que estuvimos en la fortaleza del Nether Y me olvidé de poner el filtro de brillo Se veía Lo que es menos uno, ¿sabes? En la fortaleza se veía Nuestras armaduras Y ya está Así que, bueno Lo siento muchísimo Ya lo dejé en los comentarios Y ya esta vez no volverá a pasar Así que voy a hacer un montón de antorchas, ¿vale? Para que se pueda ver todo bien En el tema del vídeo ¿Habéis pillado ya Iron? Yo tengo cuatro Cuatro de ahí Yo estoy a la superficie Yo voy a buscar en la caña de azúcar Que siempre nos condena La maldita caña de azúcar Así que yo hasta que no encuentro Y el cuero, ¿eh? Lo suficiente para bajar Sí, cuero ya tengo bastante Vale, vale, guay A ver, yo voy a salir de aquí Voy a salir de aquí Es que esto no lo quiero picar, tío Es que prefiero poner Un bloque de esto que picar Yo igualmente voy a intentar Consigir la armadura de Manuel Mientras que él está pillando eso Perfecto Sí, yo ya tengo ocho polletes Y plumas también para las flechas Que es muy importante Mira aquí el señor Hola Abishadow Adiós ¿Tienes ocho pollos ya? Tengo ocho, sí Tengo ocho pollos Yo solo tengo cuarenta, tío Solo tienes cuarenta Pero es que yo no he encontrado nada Este hombre no me estaba siguiendo, ¿no? Vale, el equipo verde Está cerca de nosotros, ¿eh? Porque acabo de ir a un jugador Abishadow Mira aquí Paro de farmear ya, ¿vale? Sí, sí, sí Aquí hay otro verde Estamos justo al lado Del spawn La cosa es que ¿Ese eres tú? No, no Eso es una flor amarilla La cosa es que yo No encuentro comida, ¿eh? Te acabas de confundir con una flor No, no No, a ver Porque el nombre está El parecido Porque Tío, es porque Es porque el nombre está en amarillo Y que llevaban un nombre amarillo Ese eres tú, Ano Es una flor Ah, bueno Porque eres bello Como una flor Mira, ahí está el otro verde Aquí hay un montón de cerdos, tío Los va a ir a matar Los va a ir a matar ese hombre, ¿no? Sí Me va a quitar los cerditos Vale, la gente Vale, a ver Voy a hacerme, creo yo, aquí un horno Y voy a calentarme comida Porque ya me quedan dos munitos Oye, Maxi Dime Ese eres tú el que estás ahí Ah, no, que es un bloque de arena Perdón ¿Y qué se pasó a un bloque de arena? ¿A mí? Es que tiene amarillo Bueno, amarillo no es Es base, tío Venga ya, venga ya No Me acaba de estallar un creeper, tío Y no me ha quitado vida de milagro ¿De milagro? Qué suerte, loco Dios, qué chorra que ha tenido mi puñol A ver, venga Estoy dentro de una cueva No he encontrado más jueves Manu, dime que estás pillando Vamos Cantidades exageradas de comida Y gente de comida Sí, tengo para siete familias Siamesa Vale, igual ¿Y por qué Siamesa, tío? No sé Porque como son Siameses Son el doble, ¿no? Ah, bueno, también Eso es algo que se le diría a evadir Pero bueno No vamos a meternos en debates tontos O sí Evadir el qué Ya me he perdido Tu conversación Debatir Debatir No, evadir Debatir Debatir el qué Debatir el qué Me interesa decir Lo de las familias Siamesas En verdad Eso te dará una subvención o algo, ¿no? Digo yo No, porque Supongo que sí Es como familia numerosa Una subvención Igual que a tu padre Que le daba una payita Yo sabía que lo iba a decir, tío Yo creo que no me explicaré nunca Y pues, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Cómo más si pudo ser el espermatozoide más rápido? Tío, pues porque Porque tenía poción de velocidad Estaba clarísimo ¿Cómo pudo ser el más rápido? Imagínate cómo eran todos los demás Todos los demás Se les caía la baba de la boca O sea Sí, todos los demás eran tortitos, vamos Todos los demás Es que no sentía Eran der Todos eran der Tú sabes que iban No, tú sabes que iban diciendo Todos por el camino Que iban diciendo Entre todos ellos Uno al otro Mi mamá y mi papá Son un pibón maro Yo no tengo caña de azúcar por ningún lado Y mira que tengo ya un stand de comida Y 19 de cuero Pero caña de azúcar no hay No, yo caña de azúcar tengo dos, eh Aviso Bueno, nos falta una Bueno, lo podemos poner a plantar abajo Y que salga, ¿no? Es verdad, es verdad, es verdad Vale, yo llevo arena Pues ya está Voy a buscar a Ipo y bajo con él Que veo el stand de Ipo ahí abajo ¿Y cuero tiene? Sí, sí, 20 de cuero Vale, vale, guay, 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 guay Pues me piro ya para vosotros, eh A ver En la brújula estáis rectos Voy para allá, eh Atentos, eh ¿Arenas cuántas tienes, Manu? ¿Has preguntado si te queremos cerca de nosotros? Hombre, claro, tío Somos equipo Qué bueno, Pasi Pasi Y Pau ha bajado a la cueva Y ha dejado aquí un horno con hierro cocinándose Y ha dicho Todo el hierro que hay en el horno Pa' mí Eh, pero El horno pa' mí Y la mesa de grafteo pa' mí Me lleva hasta el horno Eh, mira, más pollo Adiós, polletes Lo siento mucho Hay que compartir Además, mira Me ha ahorrado cocinar Y ahora yo puedo usar ¿Cómo se dice? Tío, estoy escuchando un zombi No me gusta Tío, aquí solo hay pollo por todos lados Tío, es brutal O sea, solo he matado pollo Ni cerdo ni nada Pollo Pollos, pollos, pollos Yo ya Polla Yo ya tengo pluma para hacerme Ya tengo pluma Ya tengo pluma Que te peten 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 Oro Ya tengo pluma para hacer Un estante flechas, nido Ese Hippo, ¿tú has asisteado? Sí Soy yo, mira No, no Este no soy vosotros, eh Aquí hay un equipo cerca Pero cerquísimo ¿Quién es? Es bichado Vale, es bichado El que está ahí Dios, me he tenido que acercar a la pantalla Cual ciego, ¿sabes? A ver qué es el nombre Me ha gustado lo de Hippo, Manu, supo sótico Y la flecha, además, sí En azul fuerte Ya, ya, ya Es que son muy listos, ¿sabes? Son muy listos para esas cosas Eh, aquí entro a ver algo Eh, hola ¿Son muy listos o será que tú eres muy listo? Bien, me he quitado un corazón Bien ¿Cómo lo has perdido? Tengo una manzana dorada ya ¿Cómo lo has perdido, Manu? Infórmanos No, no, no No ha pasado nada Me lo he quitado a posta Para que Ippo me dé su manzana dorada Claro Esa era la estrategia de un principio, ¿sabes? Claro Así que querías mi manzana dorada, ¿eh? Digo, si me lo quito Y Ippo me va a dar una manzana dorada Qué cerdilla Lo ufo, yo no Me la quito, me la pongo Me la quito, me la pongo Más de incistolo De incistolo Cistolo es épico, ¿eh? Ese sería buen youtuber Fuera broma, ¿eh? ¿Tú qué opinas, Manu? Tú que lo conoces Hombre A ver Tiene como todo Sus días buenos y sus días malos Obviamente sus días buenos Te partes el culo de risa Pero los días malos Hay que aguantarlo también, ¿sabes? Sí, bueno Cistolo, para el que no sepa Es un youtuber canario Que hacía vídeos de humor En plan Cogía la película de Titanic Y la doblaba por encima Poniendo cosas en plan El de Harry Potter es el más épico Que conocía a todo el mundo Y también el de Señor de los Anillos El de Señor de los Anillos Y el de Y el de salvar Salvar el soldado de Armiche El sellote Ese era el chaval Que yo veía cuando era pequeño El sellote ¿Cómo era? No, el sellazo Que Culos y brazos Dios, qué épico Esos vídeos, tío Los habremos visto 50 veces Mínimo, ¿eh? O más No sé ¿Qué opinas? Cuando eras pequeño Eso era la moda Eso es como ahora Yo qué sé El rubio Así, aquí en Canarias Sí, eso es verdad Antes todo el mundo hablaba de Cistolo Era Cistolo para arriba Cistolo para abajo Cistolo para arriba Cistolo para abajo Oye, si encontramos Sí, sí Es que Cistolo En ascensor Si encontramos Arañas Y nos hacemos un arco Vamos a tener flechas Vamos, para un regimiento Tengo ya 24 plumas Oye, por cierto Lo de regimiento No es una mujer Que se pone a regimiento Lo de regimiento Es del ejército ¿Vale? Sí, un regimiento ¡No! ¡No! ¿Qué? 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 He abierto el tabulador Pero vamos, no ha pasado nada Mira, me ha caído azúcar Escúchame He picado un bloque de piedra Y ¿sabes qué me ha caído en la cara? Un creeper No me ha estallado de puto milagro Tío Porque estaba súper atento Qué pena, tío No, no O sea, que voy de nudo Como hubiese matado, ¿eh? ¿Cómo? ¿El creeper aquel en el 3Hardcore? A la SIDA, sí, sí No, en el 3Hardcore ¿Te acuerdas que iba a full hierro Y te explotó y te mataste? Ah, pero ese creeper Ese iba con... Yo qué sé Ese iba todo burlado, ¿no? Ese iba con C4 Por lo menos Ese no lleva polvo Era loco Ese creeper estaba todo loco, ¿eh? Pero todo loco Vale, me estoy cercando ya a vosotros, ¿eh? ¿Lo ves? O sea, lo ves Lo ves Escúchame Tengo ya otra manzana dorada, ¿vale? Tengo dos Vale, guay Joder, hijo Pero, tío Me habéis traído Para que os cargillé un poco, ¿no? ¿Vosotros habéis instalado los árboles Dejando un bloque de madera abajo? Sí No Vale, estáis aquí A ver, ¿por dónde habéis entrado? Hay una entrada de la cueva, bongolín Ya, pero ¿dónde está la entrada de la cueva? Esa es la cuestión, ¿eh? Tiene que ser por aquí A ver Aquí entro Seguramente Bueno, me meto, ¿eh? Me adentro en la cueva Debería de ver nuestros tags Porque estamos muy cerca O sea, estamos ahí Es aquí seguro A ver, voy a iluminar por aquí Vale, no me he quitado ni medio corazón Voy a iluminar por ahí Vale, más hierro Pero no ibas a ir al baño Que no me he quedado Espacio patrocinado por Vitalinia A ver, tengo ya bastante de hierro Tengo 25 ya, ¿eh? Ojo Es suficiente ya para hacerme toda la armadura y todo Dios, y más hierro todavía Esto va en contra del UHC del otro día Que no encontré nada, ¿te acuerdas? Toda la armadura y todo, ¿no? Tenéis en cuenta que necesitas armadura Más dos cubos Más mechero Más espada Más pico Y si puede ser un yunque Por favor, gracias Es una pedazo de mina, ¿eh? Fuera tontería, ¿eh? Vale, voy a poner esto por aquí Me hago otro hornete Ah, que no tengo suficiente Vale, ya vamos a hacer un fast nether increíble No, 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 no ¿Qué pasa? Tío, no me de esos sustos, please Que me estoy encontrando los monstruos de cara Y no sé ni cómo lo estoy haciendo Para que no me quiten vida, tío Pues porque es un brazo, tío Hay muchos creepers, ¿eh? En estas minas, ¿eh? Sí, sí, esto ha sido un esqueleto Me lo he encontrado de frente Y le he metido un... O sea, tres combos en uno Y no me ha dado... No sé ni cómo, tío ¿Cómo va a ser tres combos en uno? Un combo es un combo, ¿no? Da igual cuántos golpes de... Pero no, 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 no Lo has dicho bien Porque cuando termine un combo Puede volver a empezar otro combo No, no Pero él ha hecho un combo de tres Es lo que ha querido decir Nada Pero también está bien dicho No, 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 no Que juzguen los gui platonitos pollitos Calla, escoria, po Vale, ya os veo ahí al lado Estáis aquí a la izquierda ¿Tenéis una cueva muy grande o...? Sí, sí, sí Vale, vale Voy a intentar encontrarla, tío Porque es que siempre pasa lo mismo De que haga un hueco Tío, vas a picar Yo parezco el asesino de Creeper Te lo digo en serio, eh O sea, tengo pólvora aquí ya también Como consigamos pociones No, el asesino de Creeper ¡Dios, dos Creepers más y una araña! ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué tanto músicos? Me hace gracia el tío, el tío Oh, tal Dos Creepers y uno de los dos Tío, la medio corazón menos Vale, tranquilo, Manu Tranquilo, Manu No te la juegues Vale, la gente está poniendo vida a saco, eh También a lo tonto, a lo tonto Ya todo el mundo va reventadito, reventadito, eh Así que venga Vamos a bajar ¿En qué capa estamos? Ya capa 30 Vale, vosotros estáis Mira, aquí al lado Manu, te veo Ah, no, es que eroro Mira, es que eroro Eh, eh, eh ¿Quién viene? Viene ahí, te cuida más Que soy yo, que soy yo Cuidado, eh Vale, ¿es ahí? ¿Quién? Hola Toma Vale, espérate No, déjame ir a buscar mi hierro Que lo he dejado arriba cocinando Ah, vale, vale Y la comidita y todo Tengo pollos cocinados, vamos Para chicas de verdad Y para chicos de verdad también Tengo 16 de oro Para dos manzanas de oro Si tienes manzanas, eh Vale, vale, sí Perfecto, tengo más manzanas Aquí tengo más Vale, quedan 5 minutos Para el POP, eh Nos da de sobra Vamos a ir Un fast nether ¿O qué hace? Hombre, yo buscaría primero Un fast diamante Un fast... Eh, me queda uno de hierro, tío Para hacerme el casco Vale, vale He encontrado He encontrado Ojo En capa 12 Una pedazo de cueva Brutal Si venís a donde estoy yo, eh Pero, tío Aquí va a haber diamante Va a haber lápiz azul Y va a haber lava Va a haber de todo Estoy en la misma cueva Que vosotros en otra parte Pero, tío Si eso es 99% imposible Que me estés comentando Pues lo he encontrado O sea La cueva es brutal La cueva es brutal Si venís aquí Lol Ese grito de neumaxi ¿Por qué últimamente gritas como una niña? No sé Porque quiero tirar una cosa Y tiro la espada de hierro Pues es así de delito Se lo estoy inculcando yo, tío Hipo Pero ha sido ¡Ay! Es grito de hipa ¡Ay, me gusta! Me gusta ¿Qué me dais sin cuento de diamante? No, yo lo puedo Un besito Pero os estoy esperando Para que nos perdáis Bueno, a ver Bajo la cueva ya yo solo Voy a tirar toda la caca Sí, venga Sí, baja, baja A ver Esto fuera, esto fuera No voy a tirar ahora Que siempre tiro la caña de azúcar Como si fuera caca O sea Y luego me pasa lo de siempre ¡Hostia! Un zombie enano Lo estoy escuchando Cuidado, cuidado ¿Has matado? No, no, no Vale, venga Aquí he dejado la comida Ya voy full a irlo, eh Bajo para abajo Cha-chan-chan Yo voy full a irlo En desde hace cinco minutos Ya, pero ¡Oh! ¡Mainsoft! 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 ¿El qué? ¿El qué? ¿No te he entendido? ¿Qué has dicho? Ah Eh, ¡Mainsoft! Vale, guay, guay, guay Pues cuidado con las arañas Mentira Pero será troll Será cacho de troll Diamante, diamante Dices, ¿eh? Veníos aquí Cagando Hostia, mainchar, ¿eh? Yo te me he encontrado Y los hornos esos ¿No los vais a pillar? ¿Los pillo yo? ¿O qué hace? Pilla, pilla tú Ipo, no mientas Ahí no hay ningún mainsoft Sí, sí, sí Donde yo estoy Es la continuación del tuyo, ¿eh? Vale, guay Pero si yo estoy tan lejos de ti Que me sale la barra en azul A ver No, pero ahí está la continuación Los mainchers son enormes, ¿eh? Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Es tan enorme como mi amor por ti Ojo Podemos encontrar libros chetados, ¿eh? Ojo Sí Dime, esto tiene un libro de afilado cuatro ¡Oh! Y yo tengo veintiséis plumas ¡Oh, oh, oh, oh! Sí Yo tengo cuarenta plumas más Dios Eres el rey plumil Venga, voy para allá Me llevo los hornos, ¿no? Bueno, vamos a hacer la base en otro lado Por lo que veo Tengo oro y tengo de todo, tío ¿Qué hago? Exploro yo el minzas por mi cuenta Por lo que estoy viendo Eh, ya, ya voy para allá, ¿eh? Me estoy llevando los hornos Que habéis dejado aquí Y me piro, ¿eh? A ver, ¿habéis dejado algo por aquí? Vale, yo antes de tirarme hecha Voy a hacer las manzanas, ¿vale? Vale, perfecto Aquí había hierro Vale, vale, vale Tengo... Ah, voy a hacerme un cubo Por si eras moscas, ¿eh? Cubo, vale Cubo aquí Y venga, allá que voy ¿Por dónde habéis ido? ¿Lo habéis iluminado o algo Para yo llegar ahí rápido? No, yo no he puesto ni una antorcha, tío Vale, aquí no es Eso está claro Vale, yo tengo tres manzanadoras ya, ¿vale? Vale, guay Vale, y yo tengo oro para hacer Como tres más Perfecto, tío Ahí a qué me voy Eh... A ver si os veo Vuestro nombre Vuestro nombre Yo tengo todos los corazones Mira, aquí está el meisha Vale, vale, vale He llegado, he llegado, ¿eh? La, 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 la Es que vosotros estáis Buah, estás lejos de mí, tío Vale, he encontrado En la ravine esta estáis vosotros antes, ¿no? Vale, ahí veo Hippo, vale Ahí veo tu nombre, Hippo Sí, porque yo he entrado por una ravine Sí Vale, entonces ahora es mejor Porque ahora abarcamos más Más menchas Así que mejor Vale, ahora Atentos, ¿vale? Vale, yo voy a aflorar el menchas yo solo Yo solo digo una cosa Eh... Si vamos al Nether Cuidado porque había otro equipo Estaba muy cerca De lo mejor salimos en el mismo sitio, ¿eh? Sí, sí, sí Salimos en el mismo sitio, según Dios, Dios Aquí hay cucharañas, ¿eh? Vale, con cuidado Por aquí ahí estaba Primera vagoneta abierta Y no había... No había sandía Dios, Dios ¡Diamante! Diamante, vamos En cantidades industriales ¿Lol? ¿En serio? Sí, 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 sí ¿Lol? A ver Aquí no había nada A ver Van ocho, por lo menos No, ocho no ¡Wow! Vale, ya tenemos encantamiento Venga, venga, venga Esto está saliendo muy bien Son cinco diamantes Cinco, ¿eh? Vale, vagoneta, vagoneta Vagoneta con hierro No, no, no Escucha arañas, escucha arañas Me piro, me piro, me piro Sí, sí Hay semillas de algo, ¿eh? ¿Sabéis qué tengo? Una enderpearl Por si en algún momento Podemos trolear a alguna persona Lo que sea ¿Semillas de qué, Masi? Ahora lo voy a ver A ver Semillas de mi corazón Semillas de... Ábrete sésamo De sandía y de calabaza Sí Vámonos al nether Eh, Hipo O sea, Masi Crasteate el pico ya de diamante Empieza a coger obsidiana Vale, espérate, espérate Voy a irme aquí Es que yo no me fío de las arañas Ni un pelo, ¿eh? Tengo oro para hacer cuatro manzanas Vale, Hipo ¿Has encontrado obsidiana por ahí? Eh... No Vale A ver Pico Vale, voy a hacerme el pico ya Vale, voy a hacer una cosa, chicos A través del mensaje Voy a intentar llegar a donde estáis vosotros, ¿vale? Vale No sé por qué cuando has dicho a través del mencha Pensaba que ibas a decir algo de Goku Me voy a teletransportar Vale Necesitamos ahora encontrar obsidiana, ¿eh? Ya Eso es lo que me falta ahora Masi, donde estoy yo En la hueva hay 3.000 bloquetes obsidianas Sin exagerarte 3.000, ¿eh? A ver Estoy por... Vale, Dios, Hipo Qué susto, loco A ver, vamos a buscar un lago de lava de estos, tío Por favor Un lago de lava Lava lake, please Yo no voy a encontrar ni un poco Masi, ¿tú tienes comida para mí? No, ¿no? Sí, toma Toma unos polletes Lo siento, Hipo Va a tener que comer un queroro Un querorito Pwp activo, ¿eh? Ya hay pwp, ¿eh? Venga, Hipo Vamos a buscar el lago de lava Espera, espera Voy a coger el oro Espérate Ven conmigo, ven conmigo aquí Cuidado, ¿eh? A esta parte que quiero pillar el agua Vale Quiero pillar este agua Para ahora coger la ociana Si encontramos el lava lake Es que... Dios Es que pueden estar las arañas por aquí Por cualquier otro lado, ¿eh? A ver Aquí no están, ¿eh? Tranquilos Esto va a otra parte ¿Estás poniendo bloc? Joder, es tú, tío Soy yo, soy yo, soy yo Mira, ahí hay oro Yo ya no me siento seguro aquí solo No, no, yo me voy a por Manu ya, ¿eh? ¿Pero dónde estás, Manu? Baja aquí conmigo, baja aquí conmigo Estoy en el mesa, pero no... Es por aquí, por aquí, Masi No sé, o sea, son dos mensas diferentes El mío y el vuestro No se comunica Porque el mío no tiene salida para ningún lado No, porque, mira Tú estás en cuenca, ¿no? Pero es por... Es por aquí Vale, en cualquier más semilla No, no, no Son de calabaza Cuidado, Masi Sí, sí, sí Tío, escucha araña menos No seas por todos lados Si, a mí me das un cague, tío Porque una araña te revienta, ¿eh? No, no Hay araña menos No seas por todos lados Me piro Hostia, hostia, hostia Está lleno, está lleno, está lleno Me piro, me piro, me piro Corre, corre, corre Cuidado, Masi, Masi, Masi No, no, ya yo tengo cuerda Yo no tengo necesidad de estar en el mesa Tomas por cubo las arañas Lo que necesitamos ahora es a obsidiana Tío, donde estoy yo hay 3.000 bloques Si yo hubiese encontrado el diamante Voy para allá Estamos yendo, ¿eh? Aquí termina esto, ¿eh, Masi? Vale, Manu A ver, es que no veo su nombre todavía O te coordenadas Menos 651, 750 Menos 650, 750 Menos 650 Dios, está súper lejos, tío, ¿eh? ¿En serio? Pues vamos a salir fuera Es que él se ha metido justamente En nuestra misma mina Lo que pasa es que nosotros nos hemos alejado Es que yo tengo por la misma mina Aquí, aquí ya podéis picar Picar, picar, picar Vamos, vamos, vamos Piquemos, piquemos Piquemos todos juntos Let's go, bitch Estamos aquí al lado Por fin me voy a reunir con mi familia Me siento a salvo Me siento seguro Dios, estoy como súper enajenado ¿Quién ha quitado las torches? No, 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 yo te pongo antes No te preocupes A ver, a ver A ver Vámonos, vámonos Vámonos Dios, pero ilumina esto, loco Follow the leader Manu el oscuro Follow the leader, leader, leader Sígueme, vamos Por aquí, por aquí, por aquí Cuidado, no os caíais por los agujeros Y aquí estamos, en mi base ¡Suuu! A ver Esa cogerosidiana, niga A ver, antes de nada ¿Quién tiene manzanas? O sea, en plan, manzanas normales Toma, toma Ahí la tienes Espera, te voy a quitar la caca de que estoy Esto fuera, esto fuera Vale, he puesto Vale, he puesto 27 de hierro a cocinarse Vale, la has tirado aquí Tengo dos Tengo las semillas de sandía esas, por si las queréis Aviso Perfecto Vale, hay que ir plantando Ya se ha vuelto uno, eh Toma Planta la caña de azúcar, tío A ver, espérate que estoy rompiendo la silla A ver, ¿cuántas sillas necesitamos? Primero, para la manzana de encantamiento Planta, planta caña de azúcar, rápido Vale Manu, 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 toma Manu, toma Necesito carbón ¿Alguien tiene? Vale, gracias, guapo Yo sí tengo Tengo seis, pero por ahí Mira, ahí tienes un montón Toma, ahí te he tirado unos cuantos Vale, cada uno ya tenéis Tenéis una manzana dorada, ¿de acuerdo? Mira, que estamos ¿Sabes que nos hemos metido en el 3 vs 3 de spec, no? Sí, 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 sí Vale, vale, vale Eso es bien porque significa que si yo me muero, por ejemplo Pues os puedo espestear y os puedo ayudar, ¿sabes? Que siempre me muero y ya morí y ya se acabó Y como no estaba en directo Como diciendo que siempre se muere Sí, siempre me muero Y pues, haz un poquito de 3 minis de mientras Lo que nosotros preparamos, Pimpa, ya tú sabes Vale Ya tú sabes, papi, mi amor, mi todo Quito este bloque y ya tenemos problemas de tratamiento, ¿eh? Mira, se están peleando El Yerpe UPS está perdiendo corazones Y el otro también Arco Tracking están peleando, ¿eh? Atentos, ¿eh? Contra los... No se han muerto, no se han muerto Uf, LOL, se están salvando Manu, ¿tiras un libro? No Claro que no, si no tenemos caña de azúcar Es verdad, hay que esperar a que crezca, tío Vale, vale Pues tenemos que esperar a que crezca la caña de azúcar A ver, ¿qué más podemos ir haciendo? Voy a ir picando la redstone y esto, tío Para ir pidiendo niveles ¿Cuántos niveles tienes tú, Manu? 13 Vale, yo tengo 10 y medio ¿Hipo? 9 Vale 10 Más carbón, más carbón también es importante Aquí no hay diamantes ni nada Este es el típico sitio donde encuentras diamantes Sí, sí, sí Es que cuando he visto esta cueva he dicho ¡Diamante! Y nada, no me he encontrado nada Y la historia lo vi ¡Diamante! Y dijo No hay nada Tío, ¿soy consciente de que hemos encontrado Dos mainshafts totalmente diferentes? Sí, tío, es verdad Yo pensaba que estábamos en el mismo, ¿eh? Pero no, no O sea, dos mainshafts juntos Y no hemos encontrado ningún libro, ¿sabes? Esa es la más grande Una pregunta ¿Alguien ha cogido... ¿Tiene en su inventario oro? Uno de oro Eh... Yo tengo 30 de oro en mi inventario ¿Qué dice? ¿En serio? Sí, cocinado ya ¿Qué dice loco? Toma, toma, Ipo Sí, sí Tenemos ya para un montón de manzanas, ¿eh? Porque... Sí Encontramos... Ipo encontró cuatro antes Y encontré una Tenemos para cinco manzanas Yo farmé un montón Porque si espero por vosotros Aquí me aburro, ¿oíste? Me aburro Ya voy a mi rollo, ¿oíste? Ya tú sabes, papi Para que lo busquen Ya tengo el cristal cocinado también Ya tengo el yunque Vale ¿Quién quiere otra manzana? Con uno más De... Vale, para mí Con uno más de caña azúcar Ya nos podemos hacer el libro, ¿eh? Que son tres Y tengo dos encima ya de sobra Ya tenemos pedernal también Vale, tenemos básicamente de todo Vale, ¿en qué capa estoy? Estoy en la capa 10 Vale, voy a hacer un poco de Street Minim por aquí, ¿vale? Así cae aquí el santo y me da diamantitos Que bueno, ya tenemos cinco O sea, los gustos para hacer los desencantamientos, ¿eh? Parece que nos hicieron caso esta vez los señores de Mojan Yo voy a ver si encuentro graba Y voy farmeando guapetón pedernal Para hacernos un estar de flechas No te preocupes, ya estoy grabando ¡Ja, ja! Una pregunta ¿Cuánto... ¿Cuántos episodios es? O sea, ¿cuánto tiempo dura cada episodio de cada uno? Una media hora, más o menos Tranquilo, eso está to controlado Sí Tranquil Si está... Calculador milimítico de eso Milimítico nomás Sí, sí Esto está... Está to controlado Nosotros somos ya pa... Vale, graba Graba, graba, graba He encontrado otro main chat, ¿eh? Vale, guay Es el mismo... Es el que yo encontré, guapera Vale Voy a pillar y graba, ¿eh, Manu? Tú tranquilo Vale, vale Avisame cuando crezca la caña de azúcar Tenemos uno, dos, tres, cuatro o cinco Ya puedes coger tres para el libro, ¿eh? Vale, con... A ver cuánto Con catorce graba es suficiente Masi, espérate una cosa Que te voy a dar con la mano abierta Tú no decías que solo tenías dos de caña de azúcar Tenía cuatro Con tres diamantes Pero porque antes me dijiste dos Pero si para hacer el libro solo hacen falta tres, Melo Ah, bueno, pero así tenemos más para después Vale, vale Pilla... Pilla tres y haz el libro, tío Vale, vale, vale Ah, dame el cuero, Manu Que no tengo Toma, toma Os he enterado Dame uno, uno de cuero Que he encontrado ya el diamante y el lápiz lazuli ¿En serio? El lápiz lazuli, perfecto, tío Píllalo todo Vamos a ver... ¡Dámelo todo, papi! ¡Dámelo todo! Vale, ahora esto aquí Esto aquí Ya tenemos el librete Y ahora Esto es así, 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 así Y el libro que está aquí Mesa de encantamiento Ole, venga, la pongo aquí ¡Pim, pam! Ya tenemos mesa de encantamiento ¿Cuánto lápiz lazuli has pillado, señor? Hostia, más diamante Flama ¿Qué dices, loco? ¿Ese has pillado más diamante? Tío, el strip mini No, no, no He aparecido en una mina, tío Ah, pues qué suerte, ¿sabes? Oye, Hipólito, ¿cuánto lápiz lazuli tienes? Eh... 40 Vale, suficiente Lo al perfecto Pues venga, vete Vete para acá Vete para acá echando leches, ¿eh? Sí, 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 claro Que estaba pillando Que había un poquito de oro, ¿vale? Vale, voy a pillar yo aquí Más redstone Para las posiciones después Y también por pillar más niveles, ¿sabes? Que siempre está bien Aunque luego en el nado Podemos pillar cuarzos Las cosas como son Encima, como todo el pico de diamante No se va a romper nunca Me encanta tenerla a nivel 1 con eficiencia Vale, es verdad El pico me lo encanta Es verdad, es verdad, es verdad Buena idea Vale, Hipo, ¿estás viniendo ya? Sí, sí, claro Vale Guay, 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 guay ¿Estás pillando grava, nigga? Vale, aquí hay más Sí voy a pillar más grava En lo que llegue a Hipo Manu, toma Vale, tengo ¿Cuántas gravas tienes tú, Manu? Son 6 diamantes No es mucho, pero bueno Es algo Tengo yo de grava 24 Vale, suficiente Venga Vámonos Y pedernal Ninguno, ¿eh? Lol, qué suerte, ¿sabes? Vale, Hipo Dame aquí, porfa La pila azul y Blox Sí, claro Toma A ver Gracias, guapo Tú sí que eres guapo Perfecto A ver Esto por aquí Y rompilía No, gracias A ver, primero Antes que nada Voy a poner aquí mis hornos Y voy a poner a calentar más Te tiro aquí la pila azul y vale Para que tú ya te veas encantado Gracias, precioso Vale, perfecto A ver Vale, aquí voy a poner Este Con este Ahora pongo aquí Este Con este Y ya me queda comida Es que voy a hacer toda la comida Es que ya me da igual Hago esto Y mira Es que esto de De la lana Y del cordero Me sobra Y el pollo ese Casi que también me sobra Yo tengo comida Para dar y regalar Sí, yo también Yo también De hecho la he puesto ahí Por cocinar algo Más que nada A ver Esto por aquí Protección 1 Vale Guay de Paraguay No, qué cagada tío Botas con protección A ver, primero Antes que nada Espada con empuje No, botas con protección Vale La espada me sale con Afilado 1 Bien Peto con protección Y el casco con Afilada acuática No Me lo voy a encatar Me pico Eficiencia 1 Vale Ahora el casco Y rompilidad Tampoco Voy a hacerme otra espada Voy a hacerme otra espada Y ahora me encanta el casco Que no me lo quiero encantar Con afilidad acuática Que caca de encantamiento Esos Esto por aquí Vale, muy bien Y ahora me encanta Otra espada Sí, lo he puesto yo por ahí El yuque está al lado Ah joder tío Estoy ciego Lol Me hago afilado 2 Con 5 niveles No, no, no Con menos No, no, no Hay uno Ahí te lo puedes hacer Por 2 niveles Ah no, con 2 Con 2 Con 2 me lo hago Que fucking pro Claro, claro Vale, ahí está A ver, es esta Afilado 2 Perfecto Vale, pues os dejo Mira, toma Manu ¿Quieres esa espada afilado 1? Sí, sí, sí La quiero, la quiero Vale, es que había pensado Que eran 5 niveles No, eran 5 de la pilazuli Lo que gastaba Y ahora me queda el casco Casco protección 1 Oh Perfecto ¿Qué te pasa? Espada afilado 2 Y todo protección 1 Vale, os dejo aquí El lapilazuli de sobra Vale Vasito loco ¿Quién quiere un pico de iron De sobra? Yo Yo no Toma, toma Ico Vale Voy a tirar esto por aquí ¿Quién me da comida? Nadie, ¿verdad? Toma Ya tengo afilado 2 Y poder 2 en el arco también Vale Yo solo tengo poder 1 Y afilado 2 Pero bueno, con eso me basta Esto, esto por aquí Y Toma, que tú eres el señor del oro Tengas más ¿Cuánto tenemos? Vale 20, 30 justamente Ahora mismo 30 Dios Vale, el hilo El carbón Yo tengo 2 manzanas ¿Cuántas tienes? El cuero Una Yo tengo 2 también Te doy la mía, ¿vale? Gracias, ven Aquí Vale, aquí estaba la comida A ver, más comida había por aquí Masi, dame Que voy preparando el portal ¿Qué quieres que te dé? Eh, ah, un cubo de agua Vale, toma el cubo de agua No, no me lo pierdas Tete, que no hay más agua por aquí Alguien tiene ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ha disparado? Yo, yo, yo Ah, vale Dios, tío, que susto Masi, dame la grava Que voy a farmear un poquito Vale, a ver Estaba iluminando por aquí No voy a ser que salga un mob u arco Masi y yo lo hemos sentido igual, ¿eh? Sí, sí, un no Me quedo poder 2 Y ahora mismo puedo reventar cualquiera Vale, guay, 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 guay A ver Eh, comida, Manu ¿Tú cuántas tienes? Pregunto Le acabo de dar 20 y pico filetes ahí Pues yo me quedé con 20 y pico más Vale, pero filetes de cerdo o de qué? Yo, no, yo me quedé con el pollo Y le di ahí por los filetes de vaca y de cerdo Vale, puedes darme un poco más Es que solo tengo 4 y 7 Por así decirlo Pide la hipo, pide la hipo Que le doy 30 y pico de comida Toma Dame 10 o así O sea, con eso Vale, sí Con eso de más obra Me pides Vale, guay, 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 guay A ver Es que esa cueva de ahí, tío Es la típica donde hay diamantes, eh Venga, me lo voy a jugar En lo que hacéis el portal Eh, no tenemos palmechero todavía, ¿no? Sí, yo ya lo tengo hecho Vale, aquí hay para otro cubo de agua Voy a tapar esto Pero no voy a quitar el agua Por si las moscas Tengo caldero también Para cuando vayamos al nether Lo, el pedazo Pedazo bajada que hay aquí Vale, más Y ahora sí Que tenemos que ir finiquitando El episodio What the fuck ¿Dónde he tirado el pico? Vale, vale Lo vamos finiquitando Ojo, porque justo Va a comenzar el otro Cuando entremos al nether Pero, o sea, ¿qué pasará? Nos sugerirá en la cabeza Ganaremos el UHC Pues lo tendréis que ver mañana En el canal de Zemanola Así que, bueno, como siempre Tenéis el canal de Manu E Ipo en la descripción Nos vemos mañana En la segunda parte de este UHC Que pinta bastante bien Así que, bueno, platonitos Nos despedimos ¡Chao, chao! ¡Woohoo!